¿Qué es el estancamiento de Estados Unidos y el resto de los aliados que están suministrando ayuda económica y militar a Ucrania? Que este estancamiento pueda desbloquearse en algún momento, teniendo en cuenta que ahora mismo el contexto electoral en Estados Unidos no facilita el que pueda haber un incremento de la ayuda. Desgraciadamente no hay ahora mismo en marcha hasta donde sabemos ningún proceso de negociación entre las partes. Por parte de Zelensky, su planteamiento fundamental sigue siendo como objetivo conseguir la expulsión de todas las tropas rusas del territorio ucraniano, algo que claramente está fuera de su alcance. Rusia pretende controlar Ucrania en su totalidad, colocarla bajo su órbita, algo que también está actualmente fuera de su alcance. Lo que queda por ver es si el cansancio de la guerra acaba llevando a las dos partes a una mesa de negociaciones. Lo que ocurre es que esa negociación no supone una victoria definitiva por parte de ninguno, porque supondría seguramente la fragmentación del país. Creo que la palabra solución ha desaparecido ya del vocabulario. No ha habido hasta ahora en ningún caso posibilidad de encontrar una solución justa, global y duradera a ese conflicto. Por lo tanto, podemos seguir teniendo la esperanza de que algo así ocurra, pero si tenemos los dos pies en el suelo, si miramos la situación en el terreno, podemos comprobar que a día de hoy Israel sigue contando con una superioridad abrumadora de fuerzas con respecto a los palestinos y la utiliza para castigarlos. Israel no va a aceptar en ningún caso con Benjamín Netanyahu a la cabeza la creación de un estado palestino viable y los palestinos, desde su inferioridad de fuerzas, no tienen capacidad hoy para cambiar esa agenda internacional y poder proclamar un estado que sea reconocido por parte de la comunidad internacional. Estados Unidos se presenta como la primera economía del planeta y como la democracia más perfeccionada del planeta y parece mentira que un país de esas características no tenga ahora mismo más que ofrecer a los votantes que, por un lado, un presidente como Joe Biden, con claros problemas cada vez más visibles para gestionar el país y, por otro lado, como un candidato previsible ya, como es Donald Trump. La llegada de Donald Trump puede ser vista como beneficiosa para algunos, si tengo que señalar algunos personajes, pues Benjamín Netanyahu y Vladimir Putin en primer lugar, pero evidentemente una mala noticia para otros y, entre ellos, los europeos. Hay que recordar, como dato, que ahora mismo ya en 17 de los 27 parlamentos nacionales de los miembros de la Unión Europea ya hay presencia de fuerzas de la extrema derecha. En un contexto en el que hay muchos que se sienten perdedores y afectados por, como digo, un modelo de globalización tan desigual como el que tenemos, no nos puede extrañar que pongan oídos y pongan la vista en esos grupos de extrema derecha que pretenden tener soluciones fáciles e inmediatas a problemas complejos. No son, evidentemente, soluciones, pero tienen el atractivo, por un lado, de un nuevo discurso y tienen, por otro lado, la experiencia de los votantes y de la sociedad en su conjunto de que los portavoces tradicionales no dan respuesta a sus preocupaciones. Yo creo que mi ley es uno de los síntomas más claros de lo que estábamos comentando. Mi ley, que sería absolutamente marginal en un contexto de un país que pudiera gozar de un determinado nivel de bienestar y de seguridad, se convierte en una referencia central por la frustración, por la desesperación, y, en algunos casos, por el hartazgo con respecto a los partidos tradicionales. Debemos asumir que, ahora mismo, el centro de gravedad de los asuntos internacionales está ya en la zona Indo-Pacífico y va a seguir siendo así durante mucho tiempo. Creo que la historia nos lo ha enseñado, es que, desde que hemos entrado en la era nuclear, la confrontación directa entre dos gigantes como pueden ser China y Estados Unidos queda, en principio, descartada, lo cual no nos lleva a un escenario de tranquilidad absoluta, ni mucho menos. Desde la perspectiva de la Unión Europea, por ejemplo, de los países miembros de la Unión Europea, para nosotros no tiene por qué ser China lo mismo que es para Estados Unidos. Para Estados Unidos es un rival estratégico, para nosotros no tiene por qué ser algo similar. Las encuestas dan a entender que va a haber un crecimiento de posiciones conservadoras y ultraderecha. Por lo tanto, se nos avecina un escenario muy preocupante porque no parece claro que las fuerzas más claramente pro-europeístas vayan a salir reforzadas de esta próxima convocatoria electoral. Nos encontramos en un escenario internacional en el cual los instrumentos, en términos de organizaciones internacionales fundamentalmente, sea en el ámbito económico, en el ámbito político, en el ámbito cultural o en el social, que sirvieron después de la Segunda Guerra Mundial para reconstruir de algún modo el mundo, ya hoy son claramente disfuncionales. Desde la ONU a cualquier otro organismo que podamos imaginar, nos encontramos con que no son representativos del mundo de hoy. Ahora mismo un continente como África no tiene un solo representante dentro del Consejo de Seguridad de la ONU de manera permanente. Hay una creciente oleada de insatisfacción. ท il el ¡Gracias!